Música Despréciame por no tener dinero Despréciame por pobre ya lo sé Me dejas porque no puedo ofrecerte Esos lujos que adornan a tu piel Olvídame más, yo te culpa tengo De amarte y ser pobre a la vez Yo sé que en mis bolsillos no hay dinero Y por eso tú rechazas mi querer Pero ve mi corazón Vale más que cualquier lujo de este mundo Vale más que mil regalos de oro puro Y aunque pobre pero siente amor por ti Mira bien mi corazón Pero tú que diablo sabes de cariño En tu pecho el amor está prohibido Es inútil que yo sienta amor por ti Música Olvídame más, yo te culpa tengo De amarte y ser pobre a la vez Yo sé que en mis bolsillos no hay dinero Y por eso tú rechazas mi querer Pero ve mi corazón Vale más que cualquier lujo de este mundo Vale más que mil regalos de oro puro Y aunque pobre pero siente amor por ti Música Mira bien mi corazón Pero tú que diablo sabes de cariño En tu pecho el amor está prohibido Es inútil que yo sienta amor por ti Música